El Centro de Estudios Legales y Sociales En el año 2003 yo comencé a conversar con el presidente Kirchner sobre la posibilidad de producir finalmente el desalojo de la ESMA para la realización del museo. Se lo expliqué, me habrá llevado dos minutos, tres minutos a explicarlo y su respuesta fue, lo hacemos este 24 de marzo. Directamente, lo hacemos este 24 de marzo. Invitamos a las madres, a las abuelas, al CELS, a los organismos, vamos allí, recuperamos la ESMA, bajamos los cuadros. Y yo le dije, a mí me parece que no es un buen diseño ese. Bueno, bueno, me dijo, lo vemos, lo vemos. Y no me dijo nada más. Pasaron los días y no había ninguna... Esto fue en febrero del 2004, hasta que el 23 de marzo yo estaba caminando por la calle a la mañana, suena el teléfono y era él. Llamaba él directamente. Y me dice, bueno, vamos mañana a bajar los cuadros. Venís conmigo. Y digo, bueno, pero yo te había dicho que me parecía... Ah, bueno, si vos no te animás, voy yo solo. No, no, no es que yo no maneje, me parece que institucional... Bueno, bueno, yo voy solo, no te preocupes. Chau, chau. Y fue y lo hizo. Y ahí está, y ese es un día histórico, un momento histórico, trascendente, que es mérito puro y exclusivo de él por la forma en que lo hizo. Y bueno, es la diferencia entre un político y un intelectual, ¿no? Yo le di la idea. Y la idea que yo le di era buenísima, pero él la hizo mejor. Y la idea.